buenos días a todos gente mi careto mañanero y yo os damos los buenos días buenas tardes buenas noches no sé cuándo cojones estaréis viendo este vídeo si es que alguien lo está viendo que tiene que estar muy mal de la cabeza para verlo bueno después de otro par de semanas sin vídeo creo o una no lo sé lo que sí está claro es que el último vídeo es de hace dos semanas vale entonces lo que dije voy a intentar grabar cada una o dos semanas el proceso de definición y lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente voy a mostrar todas mis comidas y os voy a mostrar y enseñar cambios que hemos ido introduciendo porque ha habido una pequeña bajada de calorías de hidratos principalmente todas las comidas y hemos subido un poquito el cardio si teníamos 25 minutos como os expliqué en el último vídeo ahora son 30 simplemente cinco minutos más hemos apretado un poco a la dieta como digo y que más hemos olvidado decir ya está que os voy a enseñar ya uno de los entrenamientos de la rutina actual de seis días y poco más nos voy a mostrar el desayuno de hoy que en el desayuno lo que hemos hecho ha sido reducir cantidades de hidrato como digo en concreto así tomamos como referencia a la avena si teníamos 65 de avena pues ahora tenemos 50 sí señor estoy comiendo menos que un pájaro pero bueno todo sea por una buena causa aquí tenemos 300 mil litros de leche de almendras cero es en azúcar que no se ve el calajo pero bueno que no sé si os lo dije pero tuvimos la leche de vaca desnatada que teníamos hasta entonces por esto aquí tiene como ese tiene ese colorcillo porque tiene café canela y tevia y por aquí tenemos pues no sé si uno un par de tomates porque no he hecho yo el desayuno lo he hecho reich y tiene orégano y sal me imagino y es que a veces me dicen lo que tienen las cantidades pero a veces que no pero no nos deleita y aquí hoy sí nos va a decir las cantidades de esto que lleva bueno esto es una mazana verde con canela ceiland pongo que esto es sirope de cacao que hace con cacao en polvo desgrasado y poca agua y de pin and butter cuánto hay pues eso 20 gramos de pin and butter y la tortita pero os vais a quedar con las ganas de saber que ya mi desayuno porque os voy a enseñar esto antes que hay que grabarlo el desayuno aquí de la señora la buena torre de tortitas como se nota las vacaciones ¿eh? ¿rellena de chocolate o de arándanos? arándanos ¿y chocolate no? no y una mosca y llena está sé que tengo que hacer algo con la voz de sábado que llego pero ya me no sé ni lo que digo ya me despertaré a lo largo del vídeo supongo en algún momento del día buscando luces anabólicas en 3 2 1 oh yeah pues os vais a quedar con las ganas de las cantidades todavía porque tenía que hacer un plano aquí magnífico maravilloso sensacional sin igual esto es una tortita salada rellena de pavo de fiambre de pavo 100% bueno 100% 90 y pico y queso proteico sin comentarios desayuno con parte salada y aquí mi parte dulce por supuesto para empujar y bueno os voy a decir que vaya pinta madre mía eso nos dices las cantidades pues a ver lleva 150 de claras 50 de avena y luego echas la mitad de la mezcla de la sartén echas por encima casi cuando esté cuajado 50 gramos de pavo y 28 de queso proteico 28 así así me lo ajusta mis cantidades igualmente la receta la tenéis en su cuenta así que lo dicho no seguís y le echas un bestazo pues nada señores recheta que aproveche pues nada vamos a catar aquí la tortilla salada que no soy de desayuno salado pero me ha hecho el día yo siempre todo lo que la vez sería rech este es el día de tomate es que sí, es que le me di una robaja de tomate y vamos a probarlo a ver no querías desayuno salado, ¿no? pues toma joder seguidla joder games os voy a enseñar el pre y el intra vamos a preparar primero el intra son 10 gramos de aminoácidos esenciales de hsn no con la marca en especial sino porque es lo que estoy utilizando ahora y le ponemos un poquito de sal ningún tipo de sal rara ni nada sandalina llodada y punto y la sal pues aquí al gusto más o menos ahí un poquito el truco del amendruco por si no trole bien la sal intra entreno es meterle unas gotitas de stevia porque si no esto sabe a rayos no lo siguiente y a mí personalmente al principio por lo menos me daban arcadas esto sería el pre mentira el intra entreno 10 gramos de aminoácidos esenciales y agua y ya está y ahora vamos a enseñar el pre 8 gramos de citrullina malato 5 gramos de creatina monohidrato y hoy le meteremos un par de cápsulas de cafeína que serán 400 miligramos así que nada todo se remueve con agua y para dentro con la cafeína y entrenar bueno gente pues esta semana de esta fase de definición ya parece que la cosa ha empezado a arrancar y va a buen ritmo hoy he pesado lo menos que he pesado durante esta fase de definición 82,4 kilos para unos 73 de altura y las últimas semanas he perdido en torno a 3 kilos y unos 4 centímetros de cintura así que nada vamos a buen ritmo hoy toca entrenamiento de pectoral uno de los dos que tengo durante la semana así que vamos a grabarlo y como veréis ya estoy utilizando la faja que os comentaba por el tema de la lesión o la hernia ¿no? así que nada vamos al leído que os comentaba por el tema de la lesión o la hernia que os comentaba por el tema de la lesión o la Isleta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.